¿Qué es la visión de las formulaciones y mecanismos de acción? Los términos son tolerancia y resistencia. Tolerancia es la capacidad natural y heredable que tienen todos los individuos de una especie de soportar una dosis de uso de herbicida debido a sus características morfológicas y fisiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una característica que es innata de la especie. Es decir, que estos individuos antes no eran vulnerables. Ahora el término resistencia es una capacidad natural, adquirida y heredable que tienen biotipos dentro de una determinada especie y tienen la capacidad de sobrevivir y reproducirse luego de una aplicación de herbicida, el cual antes les resultaba letal. Acá hay que destacar la palabra adquirida, es decir, que una diferencia de lo que es la tolerancia de estos individuos, antes eran susceptibles y ahora perdieron esa susceptibilidad y heredable. Es decir, que esta característica se va a transferir hacia la descendencia. Una característica para diferenciar también estos dos términos es que el término tolerancia engloba a todos los individuos de la especie, mientras que en el caso de la resistencia, solo un grupo de individuos, es decir, aquellos que han adquirido la resistencia. Un caso para ejemplificar es el caso de Raygras. Raygras es una gramínea que por su propia naturaleza es tolerante a los ausínicos, es decir, es tolerante al 2,4-D y todos los individuos de la especie lo son. En cambio ha surgido la resistencia, en el caso del glifosato, y esto es solamente un grupo reducido de individuos los que lo han adquirido. Esa es una de las principales diferencias. Y también creo que tenemos que tener en claro que hoy el caso de resistencia y tolerancia se debe más que nada a los modos de acción, más que a los productos. Lo que termina en sí matando a la maleza es el modo de acción. Bueno, este gráfico lo saqué de la página WIT Science, donde se van reportando todos los casos de malezas que hay a nivel mundial, y hoy hay más de 450 casos de resistencia. Una pregunta que podemos hacernos es si todas las familias de malezas tienen la misma probabilidad o la misma susceptibilidad para generar resistencia. Bueno, esto puede quedar demostrado con esta gráfica, que son todos los casos de resistencia que hay dentro de cada familia. Como podemos ver, en el caso de las poasias hay 80 casos. Después le siguen las asteráceas, las brasicáceas y en un quinto lugar las amarantáceas. Cabe destacar entonces que el caso de las gramiñas tienden a generar resistencia. O sea, son más tolerantes a generar resistencia, y esto puede ser debido a que son más evolucionadas en la escala filogenética, ya que tienen mayor probabilidad de generar una mutación con un caso de resistencia. Así como hablábamos también de que hay familias de malezas que son más susceptibles o tolerantes a generar resistencia, lo mismo pasa con los modos de acción. No es lo mismo, cada uno pasa a casos diferentes. Y esto queda registrado a nivel mundial. En el eje de las ordenadas se pueden ver los números de casos de especies resistentes para cada uno de los modos de acción. Hay que tener en cuenta que el primer mecanismo de acción fue los auxínicos, fue el 2-4-D que surgió a partir de 1940. Y ya para 1970 ya teníamos el primer caso de resistencia, que es enecios vulgares a las triacinas. ¿Qué cabe destacar de esta gráfica? ¿Cuáles son los modos de acción que tienen mayor susceptibilidad a generar resistencia? Uno son los azules, que son los del fotosistema 2, las triacinas, casi se ve pura y exclusivamente el caso de la tracina. Y uno que cabe destacar es el ALS. ¿Qué pasa con el ALS? Su origen se dio en 1980 y ya para el 85 ya teníamos casos de resistencia. ¿A qué se debe? A la residualidad que tienen estos productos. Tanto las sulfonilureas como las imidasolinonas o las triasolospirismidinas se caracterizan por tener una larga residualidad. ¿Qué genera esto? En una situación de campo sería como aplicar varias veces un principio activo sin residualidad. Es por eso que vemos en la gráfica cómo se dispara el número de malezas resistentes hacia ese modo de acción. Otro caso que aparece como tercero es el de las AC-SEASA, o sea, los graminicidas. El caso de los graminicidas, los casos de resistencia, también viene muy ligado a lo que veíamos en la gráfica anterior. En esta capacidad de las graminas de que tienen que generar resistencia. ¿Cómo fueron apareciendo los modos de acción? Bueno, como les decía, el primer modo de acción aparece en 1950, que fue los auxínicos, el 2,4-D. Le siguieron los del fotosistema 2, que son las triasinas, fotosistema 1, como Paracuat y Dicuat. Luego en el 70 los AC-SEASA y en el 75 el modo de acción del lifosato. Enolpiruvilchiquimatofotosintetasa. Si prestamos atención, el último modo de acción que apareció fueron los HPPD, los inhibidores de los carotenos. Este modo de acción apareció en el año 85. ¿Qué quiere decir esto? Que hace más de 30 años que no tenemos un nuevo modo de acción. Y como les decía, la resistencia a las malezas es a los modos de acción, no al principio ni a la marca de un producto. Por tal motivo creo que debemos cuidar de estos modos de acción porque es la tecnología que nos queda hoy. Y después de esto queda, si no, el disco y la asada. Para graficar lo que es el manejo de herbicidas a nivel de Argentina, bueno, tomé el caso de la soja porque es el cultivo predominante. Hoy de las 30 a 34 millones de hectáreas que se siembran en la Argentina, 20 son de soja. Y si lo comparamos con el cultivo estival competidor, su principal que es el maíz, tiene un ratio de 5 a 1. ¿Qué fue lo que pasó en la Argentina? Hubo cambios en el manejo de los últimos 30 años. Y estos cambios se debieron casi exclusivamente a lo que es el pasaje de la labranza a la siembra directa y la introducción de los organismos genéticamente modificados. Lo que usé ese año 1995-1997 para separar dos periodos. Lo que pasaba previo a la soja RR y lo que pasó posterior a la soja RR. Bueno, la soja para el año 1970 era considerada un cultivo experimental en la Argentina. Se introdujo en el 75 y 80 y la difusión fue explosiva. En su primer momento los manejos consistían en una labranza convencional, o sea, en una remoción del suelo junto a aplicaciones de herbicidas. Estos herbicidas eran, entre algunos, fomesafen, aziflorfen, betasón, benazolin, graminicidas, metribucín, trifluralina, las cuales debían ser incorporadas debido a que la misma es fotolábil y es degradada por los rayos ultravioleta. Y así hay otros ejemplos más como pueden ser paracuato, mesulfurón. Bueno, si prestamos atención, estos son los principios activos que hoy estamos usando para poder frenar las malezas resistentes y tolerantes. Bueno, en el año 95, entonces, fue el primer cambio que se da fue con la introducción de la siembra directa. Fue uno de los grandes cambios que hicimos en el ambiente del suelo. Se dejó de remover el mismo. Las semillas pasaron de la profundidad a la superficie a estar junto con el rastrojo. Esto modificó también un cambio en la comunidad. Muchas malezas aparecieron y muchas desaparecieron. Un caso que recuerdo yo de ser chico y ver el chamico. El chamico es un caso que la siembra directa lo ha hecho desaparecer. Y bueno, este cambio, esta introducción de la siembra directa, nos llevó a una mayor dependencia hacia los herbicidas. ¿Y quién fue el que ganó terreno? En el 97, entra la tecnología Roundup Ready, entra la soja y los organismos genéticamente modificados y el glifosato. A partir de este momento, creo que hicimos un abuso en vez de un uso de esta tecnología y nos confiamos y aplicábamos en los lotes sin identificar las malezas, nos olvidamos las taxonomías, nos olvidamos del monitoreo. No importaba ahora el tamaño de la maleza, qué maleza teníamos, simplemente sabíamos que cuando el lote estaba verdeando, había que aplicar este producto. Total, ¿qué importaba si el glifosato iba a matar a cualquier tipo de maleza y a cualquier tipo de tamaño? Y este fue el escenario que logramos. Un 2010 con aparición de malezas resistentes y tolerantes, aparición de nuevos herbicidas, pérdida de conocimiento de herbicidas y malezas, ya directamente si vamos a las charlas que se hacían en el año 2000, la concurrencia que teníamos de gente no era la misma de ahora, hoy se ve este compromiso en la gente y que todos estamos acá para aprender y para seguir actualizándonos. El glifosato en parte nos llevó a esta pérdida de conocimiento tanto de herbicidas como de maleza. Limitada oferta de herbicidas. Si ven hoy el mercado, todas las empresas estamos lanzando cada vez más productos. Hubo un tiempo donde se complicaba en esta era del glifosato poder competir contra estos productos. Por eso es que las empresas también, no es que desinvirtieron en desarrollo, pero no aparecían nuevas moléculas. Ahora podemos ver que todas las empresas estamos largando nuevos productos. Y bueno, y una expansión de la soja. Bueno, yo creo que esta situación no solo se dio, no hay que echarle toda la culpa a la siembra directa y al glifosato. Tenemos que tener en cuenta también que en Argentina no hay una planificación, no había una planificación de cómo tratar cada lote en especial, sino que se hacían prácticas repetitivas todos los años. Después del caso de que hay poca rotación de cultivos, hablamos de un ratio 5-1 con maíz. Al no poder rotar cultivos nos impide también rotar ciertos herbicidas que son selectivos para uno u otro. Y tenemos un tema también importante con el tema de los cierres de los contratos. Hoy más del 60% de la superficie se da bajo el sistema de arrendamiento y nos hace llegar, están cerrando muy tarde los contratos y nos hacen llegar a situaciones extremas donde hay malezas muy difíciles de controlar. Bueno, esta es la situación, la foto de hoy, los casos de resistencia. En Argentina hay 24 biotipos resistentes, pertenecientes a 17 malezas que son resistentes. Básicamente a tres modos de acción, a CSEASA, ALS y el modo de acción del glifosato. La primera maleza que apareció en Argentina fue en Tucumán, fue a Marantusquitensis, que fue a los ALS. Luego tuvimos 10 años sin ninguna aparición de ninguna maleza, hasta que allá por Tartagal aparece la resistencia del glifosato, perdón, la resistencia del sorgo de Alepo a glifosato. Así estamos un tiempo hasta que aparecen tres gramíneas más, Lolium multiflorum, peremne y avena fatuolos SSEASA. Y después del 2010, era lo que le mostraba en el slide anterior, se produce esta explosión en el número de malezas resistentes. De los cuales hoy además tenemos cinco casos de resistencia múltiple, es decir, que son resistentes a dos o más herbicidas de distinto modo de acción. Tal es el caso de Marantusquitensis, resistente a glifosato y ALS. Por último, las necesidades que tenemos, conocer más de los herbicidas. Muchos de los herbicidas que estamos utilizando hoy son herbicidas que utilizábamos previo a la soja de RR, o sea, antes del 95. Estamos viendo los productos que le nombraba. Son productos que muchas veces hoy se nos obliga para evitar este avance, en el caso de la resistencia, mezclarlo, por lo tanto tenemos que conocerlo. Hugo después va a hablar un poco sobre la compatibilidad de estas mezclas y soluciones que encontramos desde Agrofina. También conocer más de las malezas, conocer la biología de las malezas, cuál es su dinámica, cuándo se dan los flujos de emergencia, la cantidad de semillas, cuándo es necesario cortar un ciclo. Y bueno, muchos temas más. Hay condiciones ambientales, no es lo mismo manejar las malezas resistentes o tolerantes en años de sequía, o en años de humedad, sabemos que las malezas están mucho más adaptadas a las condiciones de estrés que los cultivos. Hay temas como calidad de aplicación, que tenemos que tener en cuenta, ya no es más aplicar un producto sistémico, que había que mojar las hojas y el mismo herbicida era el que se traslocaba por toda la planta. Hoy tenemos muchos productos como lactofén, fomesafén, que son productos de contacto, y que importan mucho el número de gotas, el número de impacto por centímetro cuadrado. Carryover es un tema larguísimo, solamente lo vamos a nombrar, pero sí tenemos que tener en cuenta que los productos que estamos utilizando, muchos pueden llegar a generar fitotoxicidad a los cultivos o pueden llegar a generar un daño. Por eso necesitamos un uso consciente de los mismos. Hoy se está utilizando, para traer un caso de mucho en el Chaco, en la zona del NEA, y Mazapir. Y Mazapir, la verdad que yo lo considero como un riesgo, debido a que la misma bibliografía habla de que se necesita periodos de carencia de 3 meses y por lo menos 200 milímetros de lluvia. Hasta el momento no he escuchado que se ha borrado ningún lote, pero hay que tener cuidado. Y último, manejo para evitar la resistencia. Bueno, es un poco todo lo que estuvimos hablando. Es empezar a rotar cultivos, sé que es muy complicado. Bueno, este año ha mejorado un poco, seguramente va a aumentar lo que es la superficie de cultivos como maíz, trigo y girasol. También olvidarnos de este manejo repetitivo, sino empezar a planificar, hacer un seguimiento lote a lote, involucrarnos con lo que es la taxonomía, saber qué especies tenemos en nuestro lote y con qué productos poder controlarlos. Así que bueno, ya hasta acá mi parte. Gracias. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, después de la charla que dio Lisandro, más o menos mostró cuál es la problemática y cuáles son las herramientas que tenemos. Ahora, desde el punto de vista químico mío y desarrollador de formulaciones, vamos a ver un poco cómo manejar esas herramientas. Y vamos a hablar para eso de una herramienta que es muy importante, que es el agregado simultáneo de dos plaguicidas en el campo. ¿Está bien? La famosa mezcla de tanque. Y la primera pregunta que aparece, ¿no está permitida la mezcla de tanque? Sí, están permitidas. Pero están permitidas en lo que se refiere a lo que cada fabricante recomienda en su etiqueta. ¿Está bien? Cada fabricante dice, este producto es compatible con tal producto, tal producto, tal producto, en tales condiciones. Ahora, esas condiciones se cumplen muy pocas veces. Después vamos a ver ejemplos de las cantidades de las tasas de aplicaciones recomendadas y obviamente se van a dar cuenta que no se cumplen. Ahora, ¿cuáles son las razones por las que hacemos las mezclas de tanque? Hay razones agronómicas, reacciones ambientales y reacciones económicas. ¿Está bien? Reacciones agronómicas. Menos entrada al campo, menos compactación de suelo, mayor eficiencia en las aplicaciones. Razones agronómicas, amigables con el medio ambiente, ecológicas. Menos compactación, menos gasto de gasoil, menos gasto de agua. Y todo eso repercute en un beneficio económico. Un ejemplo que podemos dar de por qué hacer una aplicación simultánea sería cuando tengo una plaga y quiero aplicar dos o más plaguicidas con distinto modo de acción para tener más eficiencia en el control. Puedo hacer una mezcla, entonces en lugar de lograr un 60% control, logro un 80%, siempre que económicamente sea rentable. Eso lo maneja. La otra sería cuando tengo dos o más plagas. Bueno, aplico dos o más plaguicidas específicos para cada una de ellas. Bien, cuando yo hago una mezcla de tanque, puedo tener dos posibilidades. Y eso es lo importante donde empieza todo el bodrio. Que sean compatibles o que sean incompatibles. La incompatibilidad va a estar referida con el futuro de esa mezcla que yo haga. ¿La puedo aplicar o no la puedo aplicar? ¿Está bien? Si la pulverizadora está en condiciones de aplicarla, entonces la muestra se dice que es compatible. Ahora, cuando hay grumos, se forman sólidos, separaciones de fases, cualquier otra condición que no me forme una solución homogénea o una suspensión perfectamente dispersa que sea capaz de aplicar, ahí va a tener una incompatibilidad. Hay unas tablas que dicen cuándo es recomendable o no aplicar. Estas tablas están en mucha bibliografía, la dan en el INTA, todo. Cuando yo hago una mezcla de tanque y tengo una separación inmediata, no aplicar, porque vamos a tener una aplicación mala. Cuando tengo una separación después de un minuto, también, quiere decir que la mezcla no es estable, es mala. Si tengo después de cinco minutos, bueno, ahí el equipo va a tener que tener una agitación muy buena y continua como para poder aplicar. Ahora, lo que yo digo siempre, este ejercicio del ensayo de compatibilidad lo tienen que hacer antes de la aplicación. Antes. Tiene que servir de un ensayo para ver si lo que voy a hacer lo voy a aplicar. Si lo hacen después, que programaron la mezcla, tipo autopsia, es para saber de qué murió el muerto que tengo adentro de la pulverizadora. Esa es la realidad. Y eso pasa muchas veces. Entonces, más vale perder 20 minutos antes de la aplicación, agarrar un vaso, una botella cortada y hacer la mezcla ahí proporcional y ver qué es lo que pasa. Eso es lo más importante que tienen que sacar. Existen otras tablas que son una guía muy sutil, que es tipo semáforo de cuándo son compatibles con cuál. Pero esto no depende solamente del tipo de formulación. Una closa es mezclar dos SL que sean perfectamente compatibles y otra mezclar dos SL que pueden ser totalmente incompatibles. El glifosato con 2,4-D forman unos grumos impresionantes, no lo pueden aplicar por nada del mundo y son dos SL. Entonces, esta guía es muy sutil, puede ser un inicio. Tienen que tener en cuenta la dosis que van a aplicar, tienen que tener en cuenta la tasa de aplicación. No es lo mismo hacer una mezcla en 100 litros de agua que en 40 o en 200. La calidad de los formulados. Eso es muy importante. Muchas veces yo escucho que muestran las famosas tablas y dicen mezclé atracina con esto. Y mi pregunta como químico y formulador es qué atracina con qué esto. Está bien, no es lo mismo cualquier atracina, no es lo mismo cualquier formulación. Ahí está una diferenciación muy importante. El uso de coadyuvantes. ¿Pueden ser benéficos o no? Y obviamente la calidad de los equipos de aplicación. Entonces, volviendo a lo que eran incompatibilidades y compatibilidades. Obviamente, si yo tengo una incompatibilidad en el ensayo que ha dado de compatibilidad, ya directamente hay un antagonismo y no los puedo aplicar porque no van a ser el efecto que yo requiero sobre el cultivo. Ahora, si yo tengo que mi mezcla es compatible, que forma un caldo totalmente aplicable, yo voy a tener tres posibilidades. Esto tiene que ver con el rendimiento y la eficiencia que da esa mezcla. Puedo tener un antagonismo, puedo tener una aditividad o una sinergia. ¿A qué llamamos aditividad? Aditividad es cuando la aplicación conjunta de los dos herbicidas es igual a la suma de las aplicaciones de cada uno por separado. Es decir, los efectos son aditivos. Antagonismo es cuando por algún motivo, ese motivo puede ser físico, químico, biológico, el efecto esperado de la aplicación conjunta es menor al de cada uno por separado. Hay ejemplos que pueden ser, yo los aplico separados, igual tengo antagonismo biológicamente. Y la sinergia es cuando yo obtengo un resultado mayor al esperado. Obviamente lo que nosotros buscamos cuando hacemos mezclas es que haya aditividad o sinergia. Ejemplos de aditividad, por ejemplo. Puedo usar dos herbicidas para controlar dos malezas distintas. Ahí yo tengo un efecto logrado que es la suma de las dos. Usar herbicidas de distinto modo de acción para controlar la misma maleza. Generalmente los casos son de aditividad. Y el uso de un plaguicida, uno de acción rápida y otro de acción residual, estoy sumando los efectos. ¿Está bien? No hay una potenciación. Casos de antagonismos. Bueno, es muy común el uso de sulfonilureas con graminicidas. Bueno, la sulfonilurea causa un antagonismo a la graminicida. El efecto de la graminicida es menor cuando usamos mezclado con la sulfonilureas. Este es un ejemplo muy clásico y muy físico, ¿no? Que es que muchos productos recomiendan no aplicarlo cuando está en la maleza sucia. Cuando hay mucha tierra. ¿Por qué? Y porque si yo tengo, por ejemplo, aplico un glifosato y tengo la maleza cubierta de tierra, el glifosato queda adherido a la tierra. Entonces, pierde el efecto. O cuando tengo aguas muy duras. ¿Está bien? Ahí el glifosato se compleja con los metales calcio y hierro del agua, entonces, produzca un antagonismo. No tiene el efecto que yo espero. Esto es muy importante. El uso de coadyuvantes inadecuados. Como decía Lisandro, las herramientas que tenemos son limitadas. No tenemos muchas más cosas nuevas. Entonces, estamos buscando los distintos modos de potenciar el producto que yo tengo. Entonces, vamos a usar un coadyuvante. Bueno, hay que estudiar bien el uso de coadyuvantes. Ahora, después, el primer ejemplo que voy a dar es un estudio que hicimos nosotros. Y van a ver cómo depende el coadyuvante, el efecto puede ser beneficioso o no. Insecticidas carbamatos, por ejemplo, bloquean el metabolismo del propalina y del arroz. Es decir, un agregado de propanil, herbicidas, junto con un insecticida carbamato, bueno, los carbamatos lo que hacen es bloquear el metabolismo del propanil en el arroz. Entonces, causa fito en el arroz. Esto es muy recomendado, no aplicar el propanil con el carbamato. Ejemplos de sinergia. Un herbicida más un cefner. Por ejemplo, ese es un buen ejemplo de sinergia. El cefner actúa sobre el cultivo. Lo que hace es aumentar el metabolismo de la herbicida en el cultivo. Es decir, el cultivo resiste mucho más a la herbicida. Entonces, yo puedo aumentar un poco más la dosis y la maleza sufre mucho más. Entonces, logro un mejor control de maleza ayudando al cultivo con el cefner. Otro ejemplo es al revés ahora, el herbicida con un sinergizante. Hay muchas malezas que tienen un mecanismo de defensa contra los herbicidas. Tienen bloqueadores. Entonces, lo que hago agregando un sinergizante es que esta nueva sustancia interfiere y bloquee al bloqueante de la maleza. Y entonces el herbicida entra y actúa. Otro caso de sinergia puede ser el uso de coadyuvantes. Este es un caso bien definido de sinergia. O sea, yo tengo un herbicida que tiene efecto y un coadyuvante que no tiene efecto. Si yo aplico los dos por separado, el herbicida va a actuar. El coadyuvante no va a pasar nada. Pero conjuntos, el coadyuvante va a ayudar a llegar al sitio de acción. Entonces, voy a tener mejor efecto. Un efecto mayor al esperado usando el herbicida solo. Y bueno, este es el efecto más deseado, que es un herbicida más otro herbicida. Hay ecuaciones y formas de hacer estadísticamente para determinar si hay o no sinergia. Hay herbicidas que directamente pueden ser la suma, son la aditividad, y otros que pueden tener sinergia. ¿Por qué? Y porque puede matar al 60% de la maleza un herbicida, pero el otro 40% queda resentido. Entonces, se ve afectado por la combinación del otro. Digamos, la maleza es menos resistente al segundo herbicida que yo aplico. Entonces, cuando yo hago una mezcla de tanque, dijimos que puedo tener todos estos efectos. Compatible o incompatible, puedo tener antagonismo, aditividad y sinergia. Bueno, cuando nosotros desarrollamos, y es lo que estamos haciendo ahora, cuando yo busco desarrollar un coformulado, no es por nada. Yo el coformulado busco que sea compatible y que lograr aditividad y sinergia. Ese es el efecto. O sea, no es por vender más y vender, es uno desarrolla la formulación salvando los problemas que puede llegar a haber en el campo. Cuando hago la mezcla de tanques, yo trato de salvar todos los efectos de antagonismo y de incompatibilidad cuando desarrollo un coformulado. Vamos a ver un ejemplo. Esto es un estudio que hicimos, un herbicida, un PPO, un concentrado soluble, selectivo para soja y maleza de hoja ancha. Bueno, hay muchas marcas comerciales. Tratamos de mejorar nosotros en nuestra formulación, ensayando con distintos tipos de coadyuvantes. Hicimos ensayos, agregándole una buena cantidad de mojante, una buena cantidad de humectante y una buena cantidad de penetrante. Tres tipos bien diferentes de coadyuvantes. Entonces, ahí tenemos el control. Vemos que con el mojante logramos una sinergia, logramos un 78% de control, muy buen control, mejor que sin nada y que con los otros. Vemos que no hay mucha diferencia usando un penetrante o un humectante. Pero, ¿qué pasa? Sobre el cultivo, tengo una mayor fitotoxicidad. Es decir, el beneficio de que actúa bien, también le pega al cultivo. Entonces, tenemos que evaluar. Es una relación de compromiso. Logro un mejor control de maleza, pero ¿cuánto logro después con la cosecha? ¿Está bien? Este es otro ejemplo. Este es un ejemplo que sacamos ahora. Es una mezcla de tres insecticidas de distinto modo de acción con el aceite incorporado. Tenemos un coformulado de cuatro productos acá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Evitamos que hagan las mezclas de tanques. ¿Por qué? Porque en la mezcla de tanques ustedes compran distintos insecticidas, cada uno va a estar desarrollada su formulación para emulsionar ella sola, no para hacer las mezclas. Cuando hacemos las mezclas, generalmente en una formulación tenemos el ingrediente activo, tres o cuatro productos químicos que son emulsionantes, y después tenemos solventes y después pueden haber otros coayudantes adentro más. Bueno, cada uno está desarrollado para usarse por sí solo. Bueno, cuando yo mezclo, ya estoy mezclando dos ingredientes activos y estoy mezclando ocho o nueve productos que son emulsionantes o dispersantes, que no sé cuán compatibles son entre ellos. ¿Está bien? Bueno, cuando uno desarrolla un coformulado, lo que hace es estudiar esa compatibilidad. Lo trata de ser compatible. Aquí tenemos, por ejemplo, el coformulado, ¿no? Esa es la emulsión que forma el coformulado inicialmente. Esto es una emulsión, una dosis común al 1%, un litro en 100 litros de agua. Eso es al minuto, eso es a los 10 minutos. Es una emulsión perfectamente estable, bien robusta, estudiado en distintas condiciones de agua, de distinta dureza, estudiado en distintas temperaturas. Esto es una mezcla de tanques. Acá tomé dos herbicidas concentrados emulsionables y un aceite comercial. Esta es la inicial, eso es al minuto. ¿Ven ahí ya que hay una separación de fases de aceite? Esto es a los 10 minutos. Es decir, yo voy a tener todo el aceite que puse, lo voy a tener en la última parte. O sea, los últimos 100 metros de aplicación, si tengo una mala agitación, voy a tener esa aplicación. Entonces, ¿qué conclusión sacó? Si yo hago la prueba de compatibilidad, la mezcla de esa de tanques no la puedo aplicar. No la aplique porque van a tener una cosa totalmente despareja, el aceite no les va a servir con el efecto coadyuvante. Y el tercer ejemplo es una mezcla de tres herbicidas. Tenemos glifosato con benazolín y fomesafem. Nosotros lo que desarrollamos fue un conformulado de benazolín y fomesafem. Y ahora van a ver por qué. Los tres productos se pueden aplicar perfectamente. Estas son las recomendaciones básicas, ¿no? Las recomendaciones básicas son comunes. Maleza emergida y joven, sin estrés hídrico, no aplicar con humedad relativa menor del 45%, no aplicar con más de 30 grados centígrados, no aplicar con viento mayor de 10 kilómetros por hora. Digamos, una condición normal para cualquier aplicación de herbicida. Ahora, ¿cuáles son los volúmenes de agua recomendados? Para el glifosato, 80 litros. Para fomesafem, 200. Eso es la etiqueta, ¿eh? Benazolín, 150. Entonces, si yo hago la mezcla, ¿cómo tengo que aplicarlo? ¿Cuánto tengo que poner? 200 litros de agua. El del más restringido. ¿Está claro? Bueno, si yo hago la mezcla de 2 litros de glifosato, 800 de fomesafem, 600 de benazolín, que es una mezcla común, lo tengo que hacer en 200 litros de agua y no hay ningún problema. Ahora, esto jamás se aplicó en 200 litros de agua por hectárea. La recomendación es 80. ¿Por qué? Porque hasta 80 nosotros lo probamos y esta mezcla anda muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Ahí tenemos en 40 litros de agua. ¿No? Voy a hacer la mezcla. Ahí tenemos el agua más el benazolín. El benazolín es un flowable, es el que primero aplico. Lo más insoluble primero. Aplico el fomesafem. El agua más benazolín más fomesafem. El agua más benazolín más fomesafem más el glifosato que lo apliqué último. ¿Está bien? Bueno, al minuto, no sé si ve, fíjense allá. Ahora lo vamos a ver. Ya tiene un precipitado así. Esto no quiere decir que los tres productos son incompatibles. No, son incompatibles en 40 litros de agua. En 80 litros de agua son perfectamente compatibles y se puede aplicar. ¿Está claro? O sea, no depende la incompatibilidad de los productos. Depende de todos los factores que afectan a la aplicación. Ahora bien, el coformulado que desarrollamos, tuvimos en cuenta todas esas incompatibilidades. Entonces, este es el coformulado en 40 litros de agua. Esto es el agua más el coformulado. Esto es el agua más el coformulado más el glifosato. Ahí tenemos al minuto. Está perfecto. Ahí lo tenemos a los 10 minutos. Fíjense la comparación. El que está de este lado, obviamente, es el otro. Ahí tenemos la foto. Fíjense todo el precipitado que tiene. La mezcla de tanque a 40 litros de agua. Y el coformulado está perfecto. O sea, trabajando en la formulación, yo puedo lograr la compatibilidad para hacer una aplicación en menores condiciones. En las mismas condiciones. Bueno, y esto ya es... Que no fuimos. Esto es el coformulado con glifosato en 5 litros de agua. Ahí tenemos el agua más el coformulado. Es un litro y medio de coformulado en 5 litros de agua. Ahí tenemos más el glifosato. Y ahí lo tenemos a los 10 minutos. Perfectamente estable. Es decir, de la parte de desarrollo, podemos trabajar, y se puede trabajar en mejorar la compatibilidad. Es decir, la compatibilidad, en este caso, que es una compatibilidad física y química, se puede trabajar. Pero vuelvo a insistir, siempre hay que trabajar y hacer la prueba de compatibilidad antes de explicarlo. Si no, después tenemos una autopsia. Bueno. ¿Preguntas? Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Cómo se llama la mezcla de Benazolín con Fomesafén y Glifo en Agrofina? La mezcla es de Fomesafén con Benazolín. Y todavía está en registro, todavía no tiene nombre. Ah, todavía no está en el mercado. Todavía no está en el mercado. Perdón. ¿Con qué calidad de agua química hicieron esas mezclas, esas pruebas? Con agua de dureza media, 342 ppm. ¿Será lo mismo? Está en sallado con agua dura de 500 también. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, desde luego los dos van a estar por acá afuera para hacer alguna consulta en particular que alguien tenga. Desde ya le agradecemos la participación. Y bueno, seguimos disfrutando de este congreso. Muchas gracias. 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 Gracias.